La entrevista subo chingona, pues mañana vamos a venir por la segunda parte a las 2 de la tarde porque pues tienen como un chingo de cosas que hacer y pues bueno ya se entiende ¿no? porque pues bueno son los que los dueños del lugar pues son los mismos que atienden entonces es entendible ese pedo ¿no? Así que el pendejo de Chales no pudo venir para esta primera, me mando con su playera el hijo de la chingada pero pues bueno no hay pedo, aquí le hacemos el mar al puto ese, vamos a ver que pedo La mejor condición y créanme de verdad que la presencia de ustedes me hace sentir bien porque han llegado ustedes aquí en estos últimos tiempos desde ahí es que volvimos a poner el negocio en función y de veras que de temprano estaba aquí con los ojos y tú nos hablaste así de una situación tan real como la que estamos atravesando ahora vete por acá mi hermano, están en su casa Estamos entrando pues a Cuba señores ¿no? No la neta vamos a ver que tranza que estos compitas nos van a hacer así en el favor de la entrevista y pues Ya saben Pues hemos llegado a Cuba chingada con esta pandilla Son bienvenidos Amiguito Mi nombre es Reynardo, todos me dicen popi, ya me conocen ustedes Dicen que el popi? Popi si adelante, están en su casa Oye pero dinos porque te dicen así o que? No, eso tendría que preguntárselo a mi abuela que ande en alto celaje Ya estás pues, vamos a conocer a otro compita Cardalito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Cómo te llamas? Antonio Mancuso ¿Y a ti cómo te dicen o qué? Antonio Cuso Cuso Sobres pues Bueno pues estamos aquí en un lugar pues súper agradable es que ya lo habíamos conocido Tuvimos la oportunidad de estar aquí un 15 de septiembre Nos pusimos una buena peda No, la verdad yo no porque yo no tomo Pero pues bueno nos encontramos pues con estos señores que pues Pues son compadres no? Porque siempre escuchamos que compadre, compadre o como A ver por qué son compadres A ver platícanos un poco de esto Ah, él es el padrino de mi hijo que ya tiene ya 19 años Ya 19 años Pero nosotros de conocernos casi toda una vida 35 años lidiando el uno con el otro Pero aquí estamos Primero en Cuba ahora que en México Y todo por un buen camino Ah si? Oye cuéntanos cómo decidieron pues poner este rincón pues mágico aquí en el DF Bueno no en el DF en México Madre a la caguet no? Pero bueno, aquí en Morelos pues cómo estuvo la idea de eso o qué? No sé, venía a visitar esto a cada rato Y me encantó, es una ciudad divina Tepoztlán Y dije vamos a poner un rinconcito cubano aquí que hacía falta O sea que ustedes ya tienen así como mucho tiempo viviendo aquí en México o cómo? No, de hecho yo llevo 6 años El que lleva un poco más de tiempo es mi compadre Y aquí hemos estado congeniando en el Distrito Federal y ahora aquí en Morelos Una zona bonita donde todo es de paz, monía y tranquilidad Una de las únicas zonas en México que puede estar uno con esa tranquilidad espiritual Ok, oye y el nombre del negocio por qué eso, qué onda? Parraga, porque ahí nacimos los dos en un barrio Allá en Ciudad de La Habana Que se llama así Parraga Entonces en honor a nuestro lugar de nacimiento Lo pusimos aquí en el restaurante Dejame atenderse Dale pues dale, dale carneto Oye cuéntanos entonces y qué tal? O sea que más conoces de México, qué onda? No, he estado en México desde que llegué dos o tres delegaciones He estado allá en la Midel Lidargo En Tlágua, he estado en Iztapalapa Y ahora haciendo resumen aquí en Morelos Primero Cuernavaca Ahora aquí en San Andrés de la Calda Ahí tienen de veras a una casa, un amigo Alguien con quien puedan ponerse a conversar aunque sea 5 minutos Y estar charlando un rato de cosas agradables Tanto de aquí como de allá O sea que si has turisteado chingón aquí pues No, no crea, todavía tú sabes que México es muy grande Pero tenemos dos o tres lugares aquí donde hemos coincidido con personas Como tú que verdaderamente nos hemos puesto en plata y que nos han hecho sentir bien el momento No, la neta es que el lugar este está mágico, no? La neta es que desde el 15 de septiembre que venimos Te hemos hecho propaganda y ya ves que te dije que te queremos entrevistar, no? Que onda si se puede, no se puede, ok? Pero pues ya no coincidimos con los días Pero pues bueno aquí estamos, no? Con los buenos compitas a ver qué onda Oye cuéntanos, para poner este lugar, bueno, cuánto tiempo tiene este lugar para empezar? Empezamos nosotros aquí el día 5 de julio Ya llevamos ya un promedio como de 4 meses Pero ha sido muy próspero De hecho la gran mayoría de las personas que han estado aquí compartiendo con nosotros Se han sentido en una condición tan agradable Que han vuelto a regresar nuevamente Y ha tenido mucho éxito nuestro restaurante Desde que estamos aquí nosotros en esta zona del bendito pueblo de Tecostal Eso está chido, está súper chido la neta, no? Oye cuéntanos, digo, todo lo que has dicho ahorita Digo pues han sido cosas como bien chidas y todo Pero cuando llegaron aquí a querer abrir el lugar y todo Tuvieron así como trabas de olla porque no son de aquí o así O sea para abrirlo o todo fue igual no sencillo pero ¿Cómo fue? Cuéntanos Este pueblo es mágico, nosotros vinimos y cuadramos con el arrendatario Y en el tiempo más breve nos metimos aquí dentro del restaurante Nos dimos a la tarea de hacer algunas remodelaciones Con relación al negocio y ya hoy en la actualidad Nos sentimos como si estuviéramos en nuestra propia casa, no? Buscando una condición por la que cada día esto tenga la ética Y aparte de la estética que tiene de tener Tanto el personal que trabaja aquí como el lugar, va? Bueno, pues ahí lo tienen, no? Es que está bien chido Cuéntanos, entonces, ¿viven juntos? ¿Tienen más familia aquí? ¿Solo están ustedes o cómo está la onda? No, yo tengo toda mi familia aquí No vivimos juntos, él vive aparte Ya está haciendo su nuevo hogar Pero yo, pues, ya tengo hijos, esposas, abuelas, tíos Todo el mundo aquí ya Ah, ya, todos están acá entonces Bueno, pero no en Morelos, sino están dispersos o están aquí en Morelos? En Morelos, en el DF, dispersos ¿Y tú? Yo estoy solo aquí al único ¿No estás con el compadre nada más? A mi compadre, pero ya cada uno a estas alturas de nuestra vida Tratando de ubicarse en el terreno a cada uno le pertenece, no? Yo ando por aquí por San Andrés, por allá por Cuernavaca Pero siempre coincidimos al mismo lugar Por situaciones de trabajo y aparte A precios existentes de familia que tienen más de 30 años ya De conocernos nosotros Así Oye, ¿y fue muy difícil venir al DF? O bueno, ¿venir a México más bien? No, yo vine casado ¿Ya viniste casado? Sí ¿Y tú? La misma condición ¿Tú viniste en la maleta o cómo? No, yo vine casado también De hecho, encontré a alguien de aquí de México Que coincidimos nosotros y a través de nuestro tiempo, comunicaciones Y visitas que podía haber hecho ella en aquellos instantes Que tuvimos la suerte de hacer unificación familiar y vernos aquí nuevamente en México Oye, ¿y por qué México? Porque aquí fue donde se abrieron las puertas de los corazones Que pudieran estar latiendo por nuestra presencia Ya de un ámbito cultural, como un ámbito de amor Un ámbito que pudiera en un momento dado Haber hecho que nosotros tuviéramos esa unificación que tenemos hasta ahora La verdad, pandilla, es que sí es bien increíble, ¿no? A veces, pandilla que viene como de otros países Se da cuenta de toda la riqueza que podemos tener aquí en el país Esa riqueza que uno como mexicano no siempre lo ve Si no sé si has conocido gente que igual no habla como también de su país Cuando llega gente extranjera a hablar de toda la cultura que tenemos, ¿no? De la comida, de la gente, de tantas cosas Es increíble, y digo, no es algo que esté tan padre Está chido que llegue a banda y reconozca, ¿no? Que nuestro país tiene demasiadas riquezas, tiene demasiada cultura Pero es una lástima que uno como mexicano no siempre pueda ver como esa parte, ¿no? Eso no está como tan chido, la neta Pero pues bueno, oye, a ver, entonces dices que 35 años de conocerse, ¿no? Ajá Y cuéntanos así una, ahorita que no está balconeando Una aventurita que hayan tenido ahí, no sé Algo que te haya quedado bien marcado de niños que hicieron algo, no sé Cuéntanos algo No, no, de hecho nosotros siempre tuvimos idea de buscar un tipo de mejoría en nuestras vidas Y tratamos durante algún tiempo buscar una condición a través de otra latitud Donde pudiéramos estar nosotros en mejores condiciones Y de hecho nos dimos a la tarea alrededor del año 1994 Mi hijo prácticamente lo que tenía eran unos meses de nacido Se presenta un tipo de cambio allá en Cuba Y todo el mundo estaba tratando de buscar la condición de llegar a la otra orilla Pero no teníamos condiciones reales y nos dimos a la tarea de estar fabricando a través de nuestros propios medios Pudiéramos decirse transporte que pudiera llevarnos de un lugar a otro Y nosotros nos dimos a la tarea de tratar de construir una embarcación Recuerdo que mi papá todavía estaba en vida y fui por allá por la casa Papá, necesito que me dejen un martillo, un serrucho, unos clavos Y buscar la condición para ver si preparamos una embarcación No, ¿qué van a hacer ustedes? No, que nos vamos Y que mi padre accede a la situación Y tratamos de llegar a casa de la madrina de mi compadre Y llegamos allí Y había un cuarto que estaba en unas condiciones ya un poco deplorables Y yo creo que estas mismas tablas nos pueden servir Y nos ponemos a construir nosotros una embarcación Para ver cómo ganábamos la otra orilla Y si la terminamos Pero se nos ocurrieron entonces cuestiones en particular Que podríamos llegar nosotros aquí sin mayores esfuerzos Siendo un poco más amplia la embarcación Y efectivamente la ampliamos un poco más Pero después el problema era que no podíamos sacarla allá de la casa No teníamos el medio ni el transporte O sea, ¿empezaron dos personas y cuántas terminaron o cómo? No, empezamos en realidad tres, otra persona que está allá en Cuba Y entonces creímos en la probabilidad de poder llegar aquí Con el menor esfuerzo quizás, ¿no? Y entonces queríamos contratar los servicios de otra persona Para que nos ayudaran y se juntaron tres más Pero después el asunto era que no podíamos sacar la embarcación de allá El lugar en particular donde estábamos nosotros ¿Y entonces qué hicieron o qué? Nada, esperar a que marcar el destino, el tiempo justo Para ver cómo pudiéramos llegar aquí Primero llegó mi compadre a través de unificación familiar Pues se casó Y después de eso llegué yo bajo la misma condición Y aquí nos hemos encontrado Y hemos tratado de seguir fomentando la misma familiaridad de siempre Oye, ok, pero tengo entendido que el lugar no lo abren todos los días, ¿no? Los días que no lo abren, ¿qué es lo que hacen? No, nos dedicamos a nuestras actividades Fundamentalmente de género religioso Tratando de buscar una condición en nuestra economía Y salvaguardar a un pueblo que muchas veces no tiene ni los medios más lógicos, ¿no? Para buscar soluciones a sus problemas Y así hacemos esas cuestiones A ver, que hablo lo último ya para comer, que estoy volado Dale, a ver lo último Bueno, explícanos un poquito del lugar, todo lo que vendes y todo Ya como para hacerte aquí un anuncio Y este... Explícanos un poquito de todo lo que es, ¿cuál es el platillo que más vendes? ¿O cuál es lo más tradicional de Cuba? ¿A qué nos recomiendas? El lechón asado, la ropa vieja ¿Ese en qué consiste el lechón asado? El lechón asado es un lechoncito chico Con un día de anticipación de aliño El aliño consiste en naranja agria, ajo Mucho... Un buen condimento que... Dos cicles de la casa Y después se asa lo mismo en horno Que al carbón Yo lo aso al carbón También está la ropa vieja Que es carne deshebrada con cebolla Pimiento Vino seco Chile morrón Y entonces... Muy rico Es una de las... La rachera, la cubana también Que tiene... Le pongo un sazón cubano también rico Los moros y cristianos El mojito cubano Mojito cubano que es... Pero... Todo el mundo viene a vivir la felicidad del momento aquí A sentirse como... Parte de Cuba en un lugar aquí en... En Tepoztlán Bueno, pues ahí tenemos una breve reseña De lo que es este lugar Si puedes como darle la vueltecita a todo el lugar de lo que es Y bueno, esa frase... ¿Ustedes la pusieron? ¿Es algo de Cuba? O... Esa la... Me salió hace muchos años Vive la felicidad del momento Porque no en cada momento se vive con felicidad Entonces ahí... Esa frase me salió... Teniendo diez y pico de años Una vez que salió... Todo a la perfección Una... Una fiesta con pocos recursos Con poca bebida y con todo... Y salió casi perfecta... Después... Como al mes... Los amigos, las amigas... Quisimos... Ya reunirnos... Buscar... Algo más... 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 Más rico, ¿no? Que quedara como el día aquel... Pero no salió... Entonces... Yo aquella noche dije... Híjole... El momento fue aquel... No fue... No es ahora... Con más recursos y todo... No... No se disfrutó como aquel momento... Ok... Bueno... Pues ahí tenemos a los buenos compitas... Vamos a... Pues agradecer... Vamos a dejar que coman... Este... Ahí tenemos otro comensal... Que pues apenas llegó de Cuba también... Pandilla... Pues esto es todo por el Chales Cultural... Vamos a seguir grabando... Vamos a seguir... Este... Pues checando como las tradiciones... Que son de aquí de Tepoztlán... Para el 2 de noviembre... Obviamente... Eh... Pues ya creo que sería todo... Pues dejemos que coman... Ya toparon un poquito el lugar... En un ratito... Pues bueno... Vamos a ponerse ahí la dirección... Para que puedan visitarlo... Te postulan chapas señores... Pues bueno... Te postulan chapas ya la caguete... Te postulan morelos... Bueno... Que soy de chapas... Así lo quiero fusionar... ¿Cuál es su pinche pedo no? Señores... La carta... Ah... Ya se metieron... Pero hay un comensal... Y todo... Pues dejemos que trabajen y todo... Les agradecemos... Nos vemos luego... Cámara... Pues ya saben que si hay mona... Pues sácala no... Pero no delante del otro wey... Que estaba en el metro... Porque pues se igual otra vez que pasé... Me la quito el culero... Pero pues va... Ahí estamos en contact... Cámara... Chimbra su madre... No... 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 No...